Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y el video de hoy va a ser un poco distinto. Estoy probando a hacer charlas con colegas, un estilo de videopodcast, entrevista, algo así. Así que en el video de hoy vamos a tener a una invitada muy grosa que se llama Vicky Dragonetti. Ella está muy metida en lo que es fotografía de eventos, de fiestas, de recitales, todo ese mundo. Y nos va a estar contando un poco de cómo es el proceso a la hora de trabajar en este tipo de rubro. Así que se las dejo acá, espero que les guste. Y obviamente si les copa pónganle like, suscríbanse, todo eso que saben que ayuda un montón. Bueno Vicky, yo ya te hice una introducción, pero contanos un poco qué es lo que haces, en qué estás laburando actualmente. Bueno, yo soy fotógrafa y filmmaker. Actualmente estoy laburando más que nada como fotógrafa en Breach y medio que directora del departamento de fotografía, por así decirlo, para entrar a lo técnico. Que básicamente me ocupo de coordinar a todos los fotógrafos de todas las Breach que suceden en el mundo. Bueno, también hago, estoy haciendo shows, estoy volviendo de a poco a los shows, que es algo con lo que empecé yo. Y es lo que más me divierte de todo porque tengo una fascinación por la música que la logré combinar con la fotografía. Y eso estuvo bueno. Y con la pandemia y lo difícil que es que se valore quizás el laburo de un fotógrafo en un show para con una banda. Sin generalizar, obviamente hay un montón de bandas que lo recontravaloran. Me fui como alejando un poco de ese rubro. Y ahora estoy como volviendo de a poquito. Y bueno, obviamente eventos para empresas y demás esas cosas que son aburridas, pero que dan experiencia, dan contactos. Y nada, básicamente eso. Estoy muy a full con Breach, por suerte. ¿Qué es la Breach para alguien que quizás se conecte y es de otro país y no sabe? Bueno, la Breach para mí es la fiesta más linda del mundo. Pero además de la fiesta más linda del mundo, es un ambiente de gente muy ameno, muy lindo. Somos todos muy amigues y me refiero a la fiesta como un ambiente de fiesta, claramente. No es un boliche, por así decirlo, en el que montamos todo un espectáculo. No solamente un DJ haciendo música allá, sino que hay gente que se ocupa de hacer la parte de la perfo. Mientras uno de los DJs está bailando, pasando música, perdón, el resto está bailando. Tratamos siempre de que sea copado, tanto para la gente que labura dentro de lo que es la fiesta, digamos. Como también para los invitados y para la gente del público. Siempre queremos que todos se sientan cómodos, que no haya ningún quilombo. Es muy conocido en el ambiente de noche, boliche. No sé, que por ejemplo se reserven el derecho a si entras o no por cómo estás vestido. Y en Breach tenemos como principal que cada uno puede hacer lo que quiere y vestirse como quiere. En tanto y en cuanto respeto obviamente al que tiene al lado, porque tenemos que respetarnos entre todos también. Sí, sí, a mí me tocó ir hace un par de meses. Yo soy cero boliche, cero fiesta. Es como que soy muy de ir a cine. Yo también igual, ¿eh? ¿Sí? Yo soy re de juntarse en casa, re tranca. Y bueno, hace unos meses fue la despedida del soltero de unos amigos. Y la verdad es que la pasé increíble. O sea, me encantó mucho. Primero en la música y el ambiente es muy lindo. ¿Qué pasa? ¿Es tu música? Sí, tal. Es raro. Tratamos de salir de lo normal y crear una propuesta diferente. En realidad, o sea, yo digo tratamos porque ahora soy parte del equipo, pero la verdad ya es algo que se hace desde hace muchísimos años. Ahora está súper hypeada y está creciendo cada vez más. Es como un monstruito que no tiene techo. Por lo menos es como me gusta definirlo a mí, pero siempre como que se trata de crear una propuesta distinta. Y vos estás como directora, ¿también manejás a los fotógrafos o cómo es eso? Sí, exactamente. Yo estoy tanto como fotógrafa todos los fines de semana ahí al pie del cañón viernes y sábado. Pero también durante la semana y bueno, mismo durante el fin de semana me ocupo de contactar a cada fotógrafo que va a laburar en Brech. Tanto los fotógrafos de Argentina como los fotógrafos de los otros países. Para pasarles un brief que armé que básicamente explica con una bajada de data muy precisa desde antes del comienzo de la fecha hasta la entrega. O sea, son eventos muy grandes en un lugar enorme y manejan mucha gente. Y tienen la particularidad de que no solamente tenés un artista al que estás foteando, sino que foteás a un montón de gente. A la gente que viene, tanto al DJ, tanto a los famosos que van. Entonces es como una movida bastante grande y de que tenés que tener una buena logística. Porque encima no es que solamente hay un fotógrafo, son varios, también hay varios filmmakers. Y cómo haces para no pisarte, como para decir listo, tal persona va a tal lugar. ¿Cómo es eso? Sí, 100%. Es, bueno, para mí como en cualquier cosa de la vida es completamente importante la comunicación como tipo primordial. Somos un equipo de fotógrafos ya medio que armado. Entonces ya nos conocemos, ya hemos compartido fechas juntas. Juntes, en realidad. Y es difícil, pero tampoco tan difícil. O sea, yo creo que si se habla y se coordina es algo que se puede lograr. De hecho, lo hemos logrado. Pero actualmente en Cava, los sábados hacemos Jeva. Es un predio súper grande para 6.000 personas. Entonces somos tres fotógrafos. Nos ocupamos de hacer las fotos del público. Las fotos generales que muestran como la inmensidad del evento, la cantidad de gente que fue y demás. Y que también muestran a los DJs tocando claramente para que los DJs también tengan sus fotos. Y después están las fotos de invitados y de las distintas marcas que tenemos en el momento. Y después, en Cava pasa mucho que vienen artistas musicales y se suben a cantar un tema, dos temas. En el momento en el que sucede esto, nosotros nos comunicamos y nos vemos. Decimos que hay un vallado adelante del escenario, como lo puede estar en cualquier escenario de un show de música. Entonces uno de los fotógrafos va abajo para tener las fotos bien de frente. El otro se queda arriba para tener una vista más general, que se vea al público. Todo extasiado porque se subió en Imernes a cantar un tema. Como mostrar todo lo que está sucediendo desde distintos ángulos. Y al mismo tiempo estar viéndonos para no pisarnos y no meternos en la foto o el video de cada uno. Y para eso es comunicación y no estar solamente pensando en el artista y en lograr la foto del artista. Es algo muy común quizás que los equipos de este estilo se preste a cierta competencia en el área. Como conseguir la foto de, lograr la foto de. Porque en Breach es todo lo contrario. No es algo que suceda. O por lo menos a mí no me sucedió nunca con ninguno, ningún fotógrafo con los que tuve el placer. Porque la verdad es el placer de hacer equipo. Sino que es un equipo que cada uno elige un puesto. Dependiendo de las distintas o comodidades en cuanto a lo que le quede más cómodo o lo que convenga más. No sé, yo laburo en Breach con un 14-24, entonces no me puedo ir al vallado. Porque estoy lejos, tipo no es un tele. Entonces suele ir más ley, que es la otra fotógrafa, que tiene un 24-105. Tiene como una distancia focante mucho más larga para poder lograr mejores fotos. Yo me quedo arriba. Como ves, toda esa comunicación pensada. Porque quizás uno piensa, nada bueno, la fotógrafa de la Breach va pum pum sacando fotitos y listo. No, detrás de todo eso, detrás de la publicación en el Instagram de Breach, hay toda una comunicación para que todo salga perfecto y nunca falte algo. Obviamente nos podemos equivocar, a veces faltan cosas porque somos humanos. Pero dentro de la normalidad nunca falta nada y siempre tratamos de cubrir todos los puntos, digamos. Yo me preguntaba eso, porque en las fotos nunca había un filmmaker ahí perdido. Está muy bien organizado y ahora tiene sentido. O sea, digamos que vos estás toda la noche con tu lente y no lo cambiás. Es como que vas con ese y cada uno tiene un angular, otro tiene un tele. Sí, yo uso un 35 fijo también al principio para hacer las fotos generales por una cuestión de comodidad y porque los filtros, el 14-24 es un ojo de pez y no puedo poner filtros ahí. Y los filtros que me gustan y que me sirven los puedo poner en el 35, entonces aprovecho para hacer las fotos generales con el 35 y después cambio para el 14-24 el resto de la noche, tipo a las dos y media, tres de la mañana, para hacer todo el resto de las fotos de invitados que al estar tan pegados necesito un lente angular porque si no te recorto todas las caras. Es muy difícil laburar con un lente que no sea angular en situación boliche. Tengo un par de preguntas re técnicas, pero es por ejemplo, veo que usás mucho el flash, yo soy alguien que le huyo un poco el flash. Yo también, igual. Y yo le huyo pero no me queda otra, es ambiente noche, no puedo no usar el flash. Y yo decidí como persona no arriesgar a perder una foto que puede llegar a ser clave porque estoy usando el flash manual y no gradué bien en el momento y perdí la foto, ¿me entendés? Prefiero usarlo en TTL que el laburo lo haga el flash, o sea, claramente lo estoy haciendo yo, pero que evalúe la situación de luz del flash y dispare como le parece, más que ponerlo en manual y perder una foto importante. Ahora, saliendo un poco de la brecha y los laburos que estás haciendo ahora, quería un poco meterme a la Vicky de hace, no sé, quizás 5 o 6 años, que recién estaba arrancando. ¿Cómo fue eso? Porque encima vos no sos muy grande, o sea, ¿tenés 22? 23, tengo 23. 23, bueno. Muy bien, igual, le vean. Estás un montón. Yo en los principios ya empecé a sacar fotos a los 13, 14, 15 años más o menos, ahora no me acuerdo específicamente. O sea, y la sacar fotos es un recital. Y lo probé y me flashó un montón. Entonces lo que yo hacía era comprar entradas de recitales, preferentemente que tuvieran butacas, porque sufro de una... Sufro igual cualquiera, no lo tengo diagnosticado, pero es obvio que me pasa. Como que me da mucha claustrofobia la gente. Pasa que yo mido 1,50 y la gente mide 3 metros más. Entonces quedo como ahí y siento que no respiro. Entonces, claramente para sacar fotos tenés que estar cerca. Entonces yo elegía los recitales que tengan. ¿Lo seguís sufriendo eso? Sí, y cada vez más. Literal. Sí, es horrible. ¿Y cómo haces? Porque encima vos laburás de esto todas las semanas. O sea, todos los fines de semana. Es difícil, o sea, en Breach es mucho más ameno. Yo dejé de hacer la parte de público de Breach porque no me puedo meter adentro de la gente. Pues me da mucha claustrofobia realmente. De hecho, cuando ven que estoy sacando fotos y se me tiran encima para pedirme, me da claustrofobia el momento en el que la gente se me tira encima. En Breach es más ameno porque, bueno, como te decía, no me meto en la parte del público y en la parte de invitados. Tampoco hay tanta gente como para sufrirlo de esa manera. Y cuando te ven con la cámara, tipo, ahí arribita, te dejan pasar. La gente es copada en ese sentido. Además es salario libre, ¿no? ¿O eso no te cambia? No me cambia como la circunstancia. O sea, realmente no infiere, digamos. Quizás sí el tema de la falta de aire y calor, pero yo la falta de aire la siento igual. Este tipo en un parque o esté encerrada en un boliche subterráneo, literal. Bueno, cuando estoy alrededor de gente, me pasa eso. Bueno, elegía los recitales que tuvieran butacas para poder estar cerca y cómoda sin estar sufriendo alrededor de toda la gente. Encima, yo mido unos 50 y pico ahora. Imagínate cuando tenía 14, me diga unos 40, con suerte, no sé. Claro, obvio. ¿Y cómo era? O sea, vos te mandabas, pagas la entrada o te acreditabas? Sí, 100%. Yo pagaba la entrada. A veces me acompañaba mi viejo, muchas veces me acompañó mi viejo. Después pasó a dejarme en la puerta y volverme a buscar. Un shout-out para mí, padre. Sí, un recopado total. Un copado total. Y hay veces que lo sigo haciendo ahora de llevarme a los lugares, porque también es un peligro estar con todo el equipo encima, cuando tengo que llevar muchas cosas, no sé, luz, trípodes y demás, me hace la segunda en ese sentido. Nada, pagaba la entrada porque yo era consciente de que para laburar en algún lado yo tenía que presentar un portfolio, algo que acredite que yo sé hacer eso, que yo puedo hacer eso. Si no, nada, como cualquier persona puede entrar. Si no, estaría todo lleno de gente solo porque tiene una cámara, digamos. Entonces, primero pagaba una entrada, reunía un portfolio. Y en ese momento estaban muy de moda los medios digitales independientes. Entonces yo hablé, me comuniqué con uno de ellos, les mandé como cierto portfolio, por así decirlo. Tuve una reunión con el director. Igual que clave, porque vos ya sabías que, ok, si me quiero dedicar a esto, sí o sí necesito mostrar algo de que, mirá, ya tengo experiencia. Me gustó entenderlo, pero como que al analizarlo, yo sentía que si yo, no sé, tenía mi empresa en la que quería contratar empleados, no iba a contratar gente que no supiera hacer el servicio que mi empresa brinda, digamos. Entonces, lo pensé de ese lado y dije, bueno, ok, tiene sentido que necesiten un portfolio para acreditarme. Nada, tuve la entrevista. Eras un quilombo porque yo era menor, tenía 15 años. No querían que pase como que me estaban explotando, básicamente, porque era menor. Hablaron con mis viejos, mi viejo estaba joya bancándome siempre y empecé a sacar fotos acreditadas para ese medio. Ahí dejé de pagar entradas, algunas las seguía pagando porque obviamente había shows grandes que me interesaban sacar fotos y no nos acreditaban porque sigue pasando, o sea, hay un cupo de acreditaciones en los festivales o en los recitales y algunos seguían pagando la entrada e iba, o quizás si era algún festival gratuito, también iba y sacaba un par de fotos. Y así pasaron los años y me fui armando como en porfolio, a raíz de eso las distintas bandas me empezaron como a llamar para laburar para ellos. Y así hasta la cuarentena que dejaron de existir los recitales, básicamente. Sí, nada más estamos hablando de una época en la que no se realizaba tanto que metías en la mochila y podías mandarte con una cámara, cosa que ahora es como mucho más difícil. Sí, completamente. En los términos de los recitales ahora es como no podés traerte una navaja, no podés traerte la cámara. Es lo mismo, es el mismo level. Sí, sí, es como dale. Vos también hacéis video. Hago video también. ¿Eso arrancó hace menos tiempo o también fue algo como que fue a la par? Arrancó un par de años después cuando me di cuenta que quería dedicarme a eso completamente y que ser fotógrafa no iba a pagar todas las cuentas, iba a poder pagarlas a la mitad. ¿Ahora te culpa más filmar o están las dos ahí como estilas por igual? Son momentos, creo yo. Hay momentos en los que me gusta muchísimo sacar fotos, hay momentos en los que me gusta mucho más filmar, hay momentos en los que me gustan las dos cosas por igual y hay momentos en los que quiero dejar todo y no hacer nada, pero no lo voy a hacer porque rendirse jamás. ¿Qué pensás del cambio que está haciendo ahora en Instagram en el que le está dando como mucha importancia al video y la foto está quedando como cada vez más abajo? Yo creo que Instagram es una mierda y que me bané, si quieren. Pero es una mierda como red social y como algoritmo y todo lo que rodea en ese sentido a Instagram, pero a la vez la veo como una muy buena manera de conseguir laburo. De hecho, si entras a mi Instagram no hay fotos de mi cara, la única foto en la que se me ve la cara es la que tengo de perfil porque bueno, algo tengo que dejar, pero yo la uso para mostrar mi laburo y desde ahí me ha llegado muchísimo. De hecho, yo empecé a laburar en Breach por una publicación en Instagram que dice, ellos me llamaron a partir de ahí. Entonces creo que es una mierda porque el algoritmo es una mierda y como toda red social es un garrón como maneja las cabezas de la gente y las preferencias y te arruina solamente el querer tener likes y seguidores. En eso considero que es una mierda, pero a la vez creo que es una muy buena herramienta para mostrar tu laburo 100%. O sea, es que yo siempre pienso como que ese contenido hoy en día puede llegar a cualquier persona en el mundo y cualquier persona del mundo que lo ve y le gusta me puede ofrecer algo de recopado. Mi sueño, o sea, tengo un montón claramente, pero uno de los principales que tengo hace muchísimos años es ser la fotógrafa de un tour de Arctic Monkeys, o sea, tipo, top número uno, creo. Y yo creo, o sea, no creo que lo pueda llegar a lograr. Nunca pierdo las esperanzas, pero creo que quizás un día está la gente del equipo de Arctic Monkeys mirando a Instagram, le aparece en mi perfil porque le aparece en la lupita una foto mía que le gustó y en una de esas me llaman, no sé si para hacer una gira o para laburar en un show acá en Argentina. Entonces como que le doy esa importancia que requiere cada foto, cada video. Porque es eso, nunca sabes quién va a ver tu laburo y qué oferta hay del otro lado. Entonces por las dudas lo damos todo. Es que sí, total. Además, las redes ahora abrieron como una puerta enorme que antes no existía en la que todo es posible, o sea, literal, todo puede pasar. Literal. Y eso es un flash. Literal. Que no sé, hace un par de años era como, bueno, no sé, era todo muy complicado. Imposible. Sí, sí, si no tienes un contacto, como que alguien que toque con la varita, no pasaba. Y ahora sí, sí, es como que con tu talento llegás. ¿Y es solamente con esa banda o tenías un par como que te gustaría hacer? No, obviamente que tengo varias, claramente. Me pasa con Artie Monkeys, me pasa con Lord, me pasa con Frank Ocean, me pasa con Tyler. Todos de afuera. Todos tenés que hablar inglés, inglés a full. Bueno, y para ir terminando, de acá a cinco años, ¿en dónde te ves? No sé, ojalá que con un gatito en tu brazo. Bueno, eso es re posible. Eso para mí, cinco meses, tres meses, ya para. Es re posible. Como que me gustaría ir a laburar afuera y no viajar y de casualidad ser un laburado afuera. Como que me llamen a laburar afuera directamente. Tipo vivir en otro país. Sí. Por lo menos un par de meses intentarlo. Ver qué onda, funciona, no funciona, extraño mucho, no extraño. Bueno, ojalá, siendo la fotógrafa de un tour de Artie Monkeys, ¿por qué no? Así fue. Y nada, como esperando que los proyectos se vayan cumpliendo de poco, pero también trabajando para que eso suceda. O sea, no es que me voy a sentar en esta asilla y voy a decir, bueno, a ver, quizás suceda. No, como yo soy mucho de laburar para que las cosas sucedan y no esperar que me caigan de arriba, digamos. Y ahora sí, para terminar, ¿un consejo que le quieras dar a alguien que recién está arrancando y tiene el sueño de sacar fotos como las que haces vos? ¿O tiene el recitales y eventos? Yo creo que tirarse a la pileta, obviamente entiendo que hay posibilidades y a veces no las hay. Nada, si se tienen las posibilidades de hacerlo, no dudarlo ni dos segundos y hacerlo. Yo a los, ¿cuántos años eran? 17 años, el último año del colegio lo dejé, porque me gustaba esto y me estaba yendo bien dentro de todo. Y dije, ok, me tiro a la pileta. Obviamente fue toda una hablada con mis viejos y todo. No debe haber sido fácil, ¿no? Que también me apoyaron. Fue mucho más fácil de lo que creí que iba a ser. Mis viejos siempre me apoyaron mucho en todo. La tirada a la pileta valió la pena, porque hoy en día me estoy dedicando a esto y me salió bien, digamos. Pero no lo vas a saber hasta que no lo intentes. Intentarlo y hacerlo y darlo todo siempre, siempre. Lo más importante es eso, es como mandarse, dejar de dar tanto miedo. Aparte, yo creo mucho en el que, en esta profesión, en un montón. Pero particularmente lo que es el arte, es cuestión de hacerlo, de práctica. Vos podés tener 3 billones de títulos que acrediten que sabés manejar todas las cámaras de cine. Pero si agarrás una cámara de cine, la sabés armar y tirás tú un plano que es aburridísimo, no sé si me va a servir tanto como si una persona que practicó toda su vida, o un par de meses, porque ni siquiera hace falta toda tu vida, y tiene unos planos resarpados. Totalmente. Es como es la práctica, es hacer, hacer y hacer, y a prueba y error siempre. Sí, la verdad que sí. Hay algo muy curioso que pasa en esta profesión, en el que el título no vale tanto como, no sé, un arquitecto o un abogado, y en el que cuando vas a una entrevista de trabajo, nadie te va a pedir el título, no existe. A no ser que seas profesor, que ahí, bueno, ok, si no, no existe. Nadie te lo va a pedir, todo el mundo te va a pedir el porfolio, y eso es lo más importante. Y es que es la herramienta que tenés para demostrar que vos sabés hacer eso, por lo que te van a contratar, básicamente. Muchísimas gracias, Vicky, por este tiempo. La verdad que yo la pasé increíble. Muchas gracias por, nada, por coparte y sumarte a esta charla. Bueno, gracias a vos, amiga, por tenerme en cuenta, por el espacio, por la oportunidad. Estuvo muy lindo. Gracias. 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 Gracias.